Eso Ay ay Y algo de ahí, ¿Veis? No hay en el auto Cofqui Cero, Cero, Cero Cero, Cero Cero, Cero Sonido Ra 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 Viquen a escuchar Viquen a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, eh. Si pobo no nos shaded el bus con el cuáles, Es caro, si pobo No sé la busa aquí Es que Chony, Chony B, Chony I, a Greta, Chony B, Chony B. Mi gustan cuanta puta, Chony. A mi diga de algo. Teo. Va su un vistagran y si. Chony lo. Oh, 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 oh. Ay, conmigo hay algo, saci. Oh, 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 oh. Chony, la gami guaco tiene de EAB o de Dego. Digo, man. ¿Esto lo hace? ¿Esto lo hace? Va su un vistagran y si. Ay, conmigo hay algo, saci. Eh, corre. Esta aquí ahora comí, se te. Venga a prueba. Tod� la que me dobro. Podifto przed Kommi B, Chony. E por 10, por 10%. M pas de broma tu duy vak un deprimo. Ninguém temer, nunca encerrar. MП, trucaranten y si. Venga a escuar . M paternal messa, al revan. midi diez e 같이 puñe. Y Carmen, State B, Chony B. Chony B, Chony B, Chony B, Chony B. R р ho, r ho, r ho. jF ok then ok then ¡Suscríbete al canal! 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 Rodó de Rondón, Rodó de Rondón, Rodó de Rondón Se la pudés, se la pudés, se la pudés Se la pudés, se la pudés, se la pudés E, con la narra, suai, con la rica nao, se cura nao, puxa a la dentro Poderá, parriga no, cintura no, puye pa' dentro Toda queda suave, 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 suave Toda queda suave, 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 suave Sué, 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 sué Sué, sué, sué Ok, ok, ya está mi puta Eso Otro momento Directamente desde Zulia ¿De Venezuela? Directamente, directamente desde Venezuela Vamos a jugar Hay comida que gusta Esta aquí hora com mi serredo Y ahora com mi serredo Y ahora com mi serredo Y ahora com mi serredo Migue el tener Migue el tener Migue el tener Mande Prope Venece a mí Mande Prope Cintura, cintura Cintura, cintura Volta en cintura Cintura In a cintura Cintura In a cintura Cintura Paribami Pariel, 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 Parie Rafferty La cena de puta, la cena de puta la cena de puta Corazón Que son Que son Que son Que son Que son Que son Daqui, daqui Daqui, gozo Yes, man Thank you Que son, daqui Thank you 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 Thank you